es lógico el dolor que uno siente por la partida de un ser querido pero en este momento tengamos confianza en el señor que nos dice venía a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré por eso vamos ahora a escuchar su palabra de consuelo y orar con la confianza de los hijos de dios lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos ha llegado la hora de que sea glorificado el hijo del hombre os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor y a quien me sirva el padre le premiará palabra del señor gloria a ti señor jesús la muerte es una situación que todo ser humano tiene que experimentar pero la muerte sin cristo no tiene ningún sentido por eso la celebración de el triunfo de cristo sobre la muerte en la resurrección es una enseñanza para cada uno de nosotros porque nuestra esperanza es resucitar en cristo nuestra esperanza es estar glorioso con él por eso al sentir el dolor tan grande de un ser querido cuando parte de este mundo también tiene que ser en nuestra fe una alegría porque sabemos que parte hacia la casa de dios y es lo que nos dice el evangelio que acabamos de escuchar de san juan en su capítulo 12 versículo 23 al 28 el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas del mundo muchos de nosotros creemos que nuestra vida y todo lo que hacemos es en este mundo y que hacemos parte de este mundo pues no mis queridos hermanos nosotros no pertenecemos a este mundo lo que hacemos en este mundo de trabajar de tener una familia de tener unos hijos de buscar la felicidad es lo que nosotros estamos como ir cultivando para después recibir esa cosecha en el cielo por eso no debemos estar tristes por nuestros hermanos que se mueren por nuestros hermanos fallecidos por nuestros seres queridos que se han ido de este mundo sino que en nuestra fe debemos estar alegres y decirle señor ahí te entrego a esta persona que quiero tanto para que pueda tener ese encuentro contigo señor oremos también por los seres queridos para que nuestra oración llegue hacia el cielo y también oremos por los familiares de las personas que han fallecido para que el señor también les dé esa fortaleza los ayude los acompañe y que ellos puedan sentir también esa presencia de dios que algún día también nosotros partiremos y nos encontraremos con ellos en ese lugar que dios nos promete en ese lugar donde él dice que él estará presente allí donde yo esté estarán también mis servidores pidamos por nuestros hermanos a jesucristo que ha dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre señor tú que lloraste en la tumba de lázaro dégnate jugar nuestras lágrimas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén escucha en tu bondad señor nuestras súplicas ahora que imploramos tu misericordia por cada uno de nuestros hermanos fallecidos nuestros seres queridos podemos nombrar en nombre de la persona que ha fallecido a quien has llamado de este mundo dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz para que tengamos parte en la asamblea de tus santos por jesucristo nuestro señor concede señor el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua concede señor el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua concede señor el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y el la hora de nuestra muerte amén concede señor el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua concede señor el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz amén te pedimos señor que todos nuestros familiares y amigos fallecidos puedan alcanzar la gloria y la resurrección en ti señor y que nos sigas acompañando en esta tristeza y en este dolor y nos sigas dando la fortaleza cada día a cada uno de nosotros para entender que esta vida que tenemos y lo que vivimos en este mundo es un paso hacia la vida eterna amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre amén y